Teneré 250 Diseñada para afrontar las pruebas más exigentes Sillín ergonómico para disfrutar de largos viajes Novedoso ajuste de precarga en la suspensión trasera Y frenos de disco delantero y trasero Para afrontar los desafíos del camino que solo podrás vivir Montado en la leyenda del desierto Siempre lista para la aventura No importa el camino, sino saber llegar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video